Es hora de seguir, esto llegó a su fin Inevitablemente no hay nada que hacer No es culpa tuya ni mía, no es por falta de amor Dios ni lo define, que no hay tú y yo No hay tú y yo No existe tú y yo Quisiera olvidar nuestra felicidad Que era momentánea, pero era ideal Me cuesta aceptar, que ya no volverás Nunca entendimos que faltaba algo más Tengo que despertar, tengo que comenzar Una nueva realidad Y nuestro adiós Es la señal Sé que tú entenderás, porque hay que respirar Antes de ahogarnos en tanta terquedad Pero es libertad, saber la verdad Aunque duela mucho más Y tengo que despertar Tengo que comenzar Tengo que comenzar Una nueva realidad Y nuestro adiós Es la señal Esto es inevitable No hay nada que hacer ni decir No hay nada que hacer ni decir Esto no es culpa de nadie La vida lo quiso así Yo te amaba con locura Pero esto no era pa' mí Esto es inevitable No hay nada que hacer ni decir Ya es hora de seguir Toma tu camino Que yo tomaré el mío No eres mi latino Esto llegó a su fin Esto se acabó Esto es inevitable Ya no quiero nada No hay nada que hacer ni decir Y yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo de aquí Pues sin de mí también Vente pa' tu casa No hay nada que hacer ni decir Pero es libertad Saber la verdad Aunque duela mucho más No hay nada que hacer ni decir